hay noticias increíbles increíbles del of life obviamente como sabéis el 12 de mayo se iba a decir de que haber noticias nuevas sobre las nuevas series de liera dicho y hecho a las 12 en japón al nada ni un minuto tardó se publicó lo que se tiene que buscar pero antes de eso pequeñas cosas ayer salió ayer sabéis 12 pero eso ayer 11 salió la nueva canción hermano el single de the quarks el nuevo bastante bueno la verdad enjoy bastante nice ayer bueno yo ayer no voy a llenar y ayer no acuerdos también de que ahora bueno ayer que es más precisamente hoy salgo yo en béisbol que guapo bueno es que se promocionan las cosas de los fly de béisbol de la liga de béisbol y básicamente ayer hicieron sacrificar tanto nuestra querida naomi nos apellitan como querida aoyama hicieron un saque de honor bastante lindas estaban y fachetitas que bien nos queda el traje de la la camiseta de béisbol nice pero bueno vamos a presentar ahora sí vámonos a lo que nos entra y aparte que la revista han sacado ilustraciones y tal de la de de liela pues se nos presentó una foto estoy viendo en pantalla de liela en la cual vemos a las nueve miembros ya de liela lleno 5 9 vemos abajo a las cinco primeras y arriba vamos a las cuatro nuevas bueno esto lo estoy viendo la página del offline de updates o sea de instagram esto es de fanarts que lo han hecho o sea de fanarts de fanmates que lo hacen bastante bien las traducciones y todo y bueno básicamente pone liela sellos para las nuevas cuatro o sea no a serios para las cuatro nuevas miembros de liela han sido reveladas está en inglés todo esto por cierto en el reciente en el más reciente love right days liela especial magazine para esquina es que no me la sé aún no me la sé vale no me peguéis no me la sé kinako es que no me la sé aún eh vale vale la primera kinako que creo que es la 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 castañita kinako sakura koji lo hace no son y susuhara no me suena ninguna que yo sepa ninguno me suena lo mismo a la siguiente nuestra peli azul mei yomene yoneme perdón lo va a hacer akane yabushima shiki wakana creo que es la peli roja creo o lo he dicho al revés lo más seguro si lo he dicho al revés la peli roja era era el akane y wakana o sasiki wakana se llama wakana okumara sello lo hace lo hace es la peli azul ahora sí natsumi o nitsuko como dije la cucu alias la mezcla de cucu y quien más dije se me ha olvidado eso y de sumir el sí era la hija de cucu y de sumir es verdad perdón 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 la cea ya morí repito no me suena ninguna pero ninguna ninguna bueno vemos la parte de las antiguas liela ilustraciones vemos también ilustraciones de las no aliados en una imagen vemos a kinako aquí un poco perdida la pobre kinako está perdida está buscando algo está perdida la siguiente me y me está saliendo de una tienda de idols parece ser al fondo de ella bueno al lado su cabeza no se parece san y paz parece por lo que nos ha imprevistado una ropa san y paz hay que la vemos fotos de tanto de liela como de san y bis san y bisani san y pas no confundo con el de ahí el traído de eso sí que siempre lo equivoco Siguiente sí que sacando librería está sacando de la biblioteca pues libros de ciencias porque vemos y natsumi pues está haciendo un cucu ha ido literalmente es un cucu en presencia poco más poco más a ver las presentaciones aquí están traducidas aunque esto ya las dije yo la otra vez pero bueno sale una foto como estáis viendo de la foto sale un un q in hay o sea un punto de respuestas de las nuevas miembros que pone esto es lo que pone en la descripción pone una se un un q in hay un punto de respuestas de las ellos de la de los nuevos miembros de liela en la revista de love like days en el día especial volumen 2 así ok 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 bueno a ver estáis viendo aquí vale lo que creo que nos pone en inglés que lo tengo que leer en inglés vale a ver a ver que nos pone encantado conocerte soy sujala no sólo me la voz de sakura koji kiako adoro el of life series o sea la of life en general y y me da mucho mucha valentía con stein's estos últimos tiempos ok pone joining the cast vale entrando en el cast de love life en un proyecto que había apoyado hacía mucho tiempo siente como si fuera un sueño que se convierte en verdad me gusta mucho dibujar estoy intentando hacerlo lo mejor posible o sea si como y pone y i will try my best to convey the excitement o sea vale voy a hacer lo mejor posible para para ay como para joder las expectativas no es la palabra para para que se lleguen esas expectativas que se tienen de mi deeply moving the mind vale emotions o sea como haciendo grandes movimientos y bueno grandes emociones esas expresiones de emoción y amarlos y sentirlos cuando encoblantemente es que hoy en inglés la verdad y darle mucho apoyo y amor por así decirlo así que por favor apoyadme vale siguiente mei yonami o sea akane yaoshima en cada donçe soy yamishima kaney soy la voz de yonami mei me encanta la comida dulce eh vale disfruto buscando comida o sea buenas comidas donde vaya oh y me gusta coleccionar cosméticos estoy muy agradecida por tomar este this journey estoy bueno como es el trabajo así decirlo de esta oferta contigo con mei para que lo tomemos juntos con Mei y con el resto de miembros de Liera. Voy a dar el 100% para en cada canción que tome, en cada desafío que haga sola en mi camino así que echadme un vistazo y dadme todo vuestro apoyo, esto sin más fácil traducir la verdad. La siguiente, Shiki Wakana, o sea Wakana Okuma. Me encantaba conocerlos a todos, me llamo Okuna Wakana, soy la voz de Wakana Shiki y me encanta gastar mi tiempo con varios trabajos de arte, joder, aquí han salido artistas o que? Literal, me gusta estar en el escenario, like state plays, me gusta jugar en el escenario o tocar en el escenario, ver películas y jugar y la música. Me encanta cantar también, espero que tengamos un agradable, un increíble tiempo, cantando con todos en el futuro. Dejado a un lado a las Senpais, o sea entre las cinco primeras, miro mucho y I look up so much to all my friends, all my new friends, vale, o sea como que lo miro mucho y como que digo como que tengo nuevas amigas, nuevas compañeras, lo haré lo mejor posible para traer a Liera como el kira-kira, el brillo que todos desean y todos quieren. Vale, la última, Onitsuka Natsumi, que lo hace Emori Aya. Buenas a todos, soy Emori Aya, soy la voz de Onitsuka Natsumi, soy buena en el baloncesto, toma, una deportista. Qué guapo, eh? Que he estado jugando desde la elementary school, siempre confundo si elementary school es preparatoria o es la secundaria, no sé, no confundo, creo que es secundaria. Mi hobby es apoyar a las idols femeninas. Yo tengo favorita, yo tengo favorita. Estoy muy agradecida por haber tomado parte de este nuevo Loaflight Series, bueno de Loaflight Series, que siempre he amado. Me gustaría hacer muchos sueños que se cometan en realidad junto con vosotros y con todos que me apoyéis. Por favor, continúa apoyándome en esta segunda generación. Pone de secundaria a Liela, o sea de gen no sé, intento que sea segunda generación, pero a Liela no tiene sentido. Ah, vale, o sea, con esta segunda generación y a Liela, pero tendrías que haber puesto juntos, ¿no? Tiene que haber dicho la segunda generación de Liela o algo así, no sé, vamos, yo creo que está mal producido, pero bueno, está tan bien, tan bien, vale. Ok, 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 ok. Pues eso, tiene buena pinta las presentaciones, normalmente tiene buena pinta. Voy a recargar por si ha salido algo, porque son últimos de hace una hora, voy a recargar si ha salido algo más nuevo. No diré vida, bueno, pues es la presentación de las series, que os habéis visto las imágenes, todo, básicamente todo, así que tiene buena pinta, ¿eh? Estoy diciendo, hubiese estado mejor que lo hubiesen dejado las 5 y que hubiesen dejado estas 4 para las virtual idols, que ya sabéis que también está el proyecto de las virtual. Las hubiese preferido en virtual, ¿eh? O sea, a ver, que no me es agradable que están aquí, que yo he dicho que voy a dar apoyo a las, ahora, a las nuevas 4 miembros, más, obviamente, Liela, que ya le ha dado apoyo, pero me hubiese gustado que Liela se hubiese quedado con 5, porque ya sabéis que con Niyasaki y con las 12, que son ahora, hubiese quedado genial. De verdad, repito, hubiese quedado genial si hubiesen quedado 5, pero a ver, que no me quejo, vale, o 9, pero hubiese preferido que se hubiese quedado 5 y que o hubiesen sido otro grupo rival en el anime Niyasaki, o, dirías aquí, de Liela, o de, o nada, o Isidas virtual, pero que no me quejo, la verdad, que se les va a dar apoyo como siempre se les da a todas las sellos de Love Life, y siempre las he dado. Así que nada más, esas son las noticias, bastante intensas, es verdad, os ha gustado. En fin, nada más, a ver que nos va a deparar el futuro de Liela, que ya sabéis que se suena la segunda temporada en nada, ya falta poco, así que, a esperar. Nada más, yo que lo dejo, nos vemos, vale, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!